Un coche parte de un punto A con una velocidad constante de 25 metros por segundo. Un coche 3 minutos más tarde y desde el mismo punto, vamos a ponerle velocidad del coche A, 3 minutos más tarde, el tiempo inicial del A, por tanto va a ser cuando pongamos el cronómetro 0 segundos. Y luego sale una moto en su persecución a 108 kilómetros por hora, 3 minutos más tarde. Por tanto, el tiempo inicial de la moto, 3 minutos, 180 segundos. Y la velocidad de la moto es 108 kilómetros por hora, que es, ¿cuánto es en metros por segundo? 30 metros por segundo. Entonces, planteo la ecuación para los dos. Los dos siguen un movimiento rectilio uniforme. Movimiento rectilio uniforme B. Movimiento rectilio uniforme tiene esta fórmula. Espacio final igual a espacio inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Yo siempre intento usar esta fórmula completa para cuando me salga un problema que tenga tiempo inicial. ¿Vale? Y aplico la fórmula a los dos movimientos. El espacio del coche será el espacio inicial del coche, que es 0. Los dos salen del mismo sitio. Lo voy a poner aquí. Espacio inicial de A, 0 metros. Espacio inicial de B, 0 metros. Espacio inicial de A es 0, más la velocidad, que es 25, por el tiempo que esté, menos el tiempo inicial del A, que es 0. Y ya tengo una ecuación. El espacio de A es 25T. Y ahora, para el otro, el espacio final de la moto, no lo sé, pero es el espacio inicial, sale del mismo punto, más la velocidad, que es 30, por el tiempo final, que no lo sé, menos el tiempo inicial, que sale 3 minutos después. ¿Cuándo se encuentran? Se encuentran cuando la posición del coche se iguala a la posición de la moto. Así que eso lo tengo que igualar. 25T a 30 por T, menos 180. De aquí sale. 25T igual a 30T, menos 5400. Y me paso 25 aquí restando, me queda aquí 5T, y aquí me queda 5400. Y T es igual a 5400 partido 5. 1080 segundos. Pasan, que en minutos serían... 18 minutos, ¿vale? Pues tardes 18 minutos en pillarlo. ¿Dónde lo pilla? Pues lo pilla, puede sustituir T en cualquiera de las dos y me va a dar lo mismo. 25 por 1080 metros. 27.000 metros, o sea, lo pilla 27 kilómetros del punto de partida. Ahora.